El payaso asesino peor que Dahmer, John Wayne Gacy. Él fue violado por uno de los amigos de su padre, pero él nunca dijo nada porque tenía temor de que le echaran la culpa, de que le dijeran que ese acto aberrante fue ocasionado por él. Hay una historia que se desarrolló en 1972 a 1978, macabra y perturbadora. Resulta que John Wayne Gacy se disfrazaba de payaso para asesinar a sus víctimas. En total, por la policía de Estados Unidos, fueron contados 33 víctimas jóvenes debajo de su casa, en el sótano. Su gusto por los hombres y por lo macabro nació cuando a sus 18 años trabajaba como embalsamador de muertos. Dice la policía que fue la escena más macabra y perturbadora. Llegar hasta la casa de John Wayne Gacy y en el sótano encontrar bajo tierra tantos gusanos que se movían de lado a lado por haber más de 30 cuerpos de sus víctimas. Empezó a adquirir un gusto raro por los jóvenes que llegaban. Él los tocaba, se excitaba con ellos, o sea, a raíz de que este trabajo le permitió a pronto conocer más la anatomía masculina, él desarrolló unos gustos raros, con lo cual él mismo tomó conciencia y decidió renunciar porque pues no le parecía normal que estuviera teniendo pensamientos con muertos. ¿Y cuál era la forma de proceder de John Wayne Gacy? Pues él estaba dirigiendo una empresa de construcción y habría ofertas laborales. Normalmente llegaban muchos, muchos jóvenes a buscar trabajo. Él lo que hacía era, vamos a mi casa y te hago la entrevista de trabajo. Ya estando en su propio departamento, lo que hacía era generar confianza y luego le decía, ¿tú conoces el juego de las esposas? Esposarlos con las manos hacia atrás, con un supuesto juego, nunca se las quitaba y los asesinaba. La psiquiatra que llevaba el caso les pidió a la familia de John Wayne Gacy que si podían extraer el cerebro muy similar al caso de Dahmer. Solo las personas que realmente conocían a Gacy se habían percatado de que tenía comportamientos muy extraños, pero a los ojos de la comunidad era una buena persona que se preocupaba por los demás. Gacy estaba perfectamente consciente de esto, lo que usó a su favor para evitar que la policía centrara su atención en él cuando se denunciaba la desaparición de un joven. Fue tanto el reconocimiento que obtuvo Gacy en su zona de Estados Unidos, que de hecho vivía en Springfield, mismo lugar de Los Simpsons. Él también tenía gustos por hombres y mujeres, de hecho él tenía una esposa, su familia, pero organizaba fiestas en el sótano, fiestas donde ella pues prácticamente no participara. Llegó el momento en el que ella se cansó de esta situación y pues se separaron. Hacía muchas obras de caridad, o sea fue tanto el impacto político que él en su propio jardín hacía asado para 200 personas, regalaba licor, regalaba comida, regalaba bebidas, pero él se especializaba en hacer eventos de caridad para los niños y ahí es donde él operaba y asesinó más de 33 personas. Mientras tanto la policía continuó investigando a Gacy y encontraron que había cuatro jóvenes que trabajaron en su empresa de construcción que estaban reportados como desaparecidos. Gacy estaba involucrado con cinco personas desaparecidas. El payaso Pogo fue su apodo para hacer muchas obras de caridad. De hecho, se reunió con la primera dama de Estados Unidos. Él tenía una fachada tan brutalmente macabra y perturbadora que salió hasta en medios de comunicación en el periódico como un gran ser humano. La policía continuó excavando y fue así como se dieron cuenta de que estaban parados en un cementerio. A lo largo del proceso de excavación en la casa de Gacy se encontraron 29 cadáveres. Ya bajo custodia, Gacy admitió haber asesinado a 33 jóvenes entre 1972 y 1978. El cuerpo de Robert Pist fue localizado en abril de 1979 en un río. Gacy declaró que en algún momento de 1978 se le acabó el espacio en su sótano, por lo que algunas de sus últimas víctimas las arrojó a este río. John Gwen Gacy, conocido como el payaso Pogo, fue... A cadena perpetua. El 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron... Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. Después de esas palabras, murió.